Muy buenas a todos, chicas, soy Nanazi y estamos en un capítulo de Resident Evil 3 Nemesis Y vamos a continuar, donde dejamos el capítulo anterior, donde llegamos, creo que a la central eléctrica Donde hay que restablecer la energía para que el metro fungione Y la verdad es que hemos visto que hay esa cosa Ahí que no quiero ni ir, ni saber lo que es esa cosa Porque la verdad es que tengo a pinta de ser un bicho horrible que me va a matar al tocarme Así que, lo malo es que tengo que ir Así chicos, antes de empezar, os quiero comentar que aquí había un muñeco de estos del Mr. Charlie Por si queréis hacer todos los muñecos Yo estoy intentando ver, a ver si me ha saltado alguno o algo Pero yo los intentaré coger todos Hay también de giros que conseguimos la ganjúa Y así que, antes de ir a por, bueno, a conectar todos los, de conectar toda la electricidad Lo que haremos chicos es ir a por todas las, los, uy, y los hombres que estaban aquí Iremos a abrir todos los candados chicos, para conseguir todos los materiales Para así coger los objetos y estar un poco más chetados Para así hay algún jefe final aquí en, en la, en la de esto Ya me saldrá, jopetas Aquí en el genado, jopetas no me sale En la planta eléctrica, vale chicos Así que vamos a lootear todo un poco Y aquí recuerdo que estaban los perros Que juraría que no los mate Perrito Hola Sí, lo he escuchado A ver, detrás, delante, ¿dónde están? Vale, aquí no Uff Los he escuchado Vamos perrito, ven aquí Ven perrito, ven, ven, ven Toma una galleta, toma una pelota Diga pelota perrito, ¿dónde está? A ver, esto es ahí Perrito Uy, ¿y los perros? ¿Dónde están? Eh, a ver, tú, mmm, molestas Ah, no llego Ah, todavía, molestas A ver, ¿dónde están los más los perritos? Yo juraría que no los mate Creo yo, eh Pues mira, mejor para mí que no estén Jopetas, ya verás tú que me asustará Vale, aquí no hay nada, aquí no Vale, 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 vale Uy, uy, los perros, eh Es que en cualquier momento me saltan a la cara Vale, aquí es donde estaba el tío este muerto Y como el calaver no ha desaparecido Solamente se transformará en algún momento de la historia Y me saltarán encima, eh, ya veréis Vale, aquí había otro candado, bien, bien A ver qué hay aquí Vale, más balas, supongo, ¿no? De escopeta, por favor Oh, un spray Vale, vamos a dejar aquí, eh, esto y esto Vale, a ver, ¿dónde más había candado? Vale, 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 vale Chicos, antes de ir a ese candado de ahí Que es el de la tienda de juguetes Iremos a todos los candados que haya por aquí, chicos Que a ver el candado, más cerca Vale, es donde estaba la escopeta Pero aquí hay todos estos enemigos De verdad me los puedo cargar Toma, toma Toma Y toma Uy, ¿dónde más? Toma En la cara Toma Intentaré Uy Iba a decir que intentaré no fallar balas Y voy y fallo Vamos A mí no me toques, eh Es que Es que todos me creen besar Madre mía Que soy tan popular con los zombies Madre mía Pero aquí Tiene que hacer un espasmo en teoría Y esto significa que ya está derrotado Pero no sé nada Ahora vámonos Y no había otro más por aquí No, no Esta está viva Y aquí había No, vale, aquí esto ya lo cogí Vale, aquí había otro candado Bien, bien, bien Y a ver qué hay aquí, chicos Me gusta porque las ganojubas Parecen que son ilimitadas Y que no se rompen, eh, chicos Así que esto es genial Y vale, que he cogido No me hago cuenta Una granada Vale, vamos a dejarla La verdad es que mirad el cofre Hemos empezado el juego, chicos Y tenemos un montón de cosas ya, eh Es que es impresionante Un montón de pólvora Bueno, ya estáis viendo que me gusta Consigir un montón de objetos Y dejarlos en el cofre Y no usarlos Pero vale, no os preocupéis Que solamente Cuando tengamos al némesis delante Todo ese cofre estará vacía Vale, a ver El otro candado En la escopeta Y creo que no me dejó ninguno más Creo yo, eh En la farmacia Y en la caja fuerte No había ninguno Vale, estos están Muertos, ¿no? Vale, sí Ahora que habían dos El de aquí Que era un maletín Y el otro Era donde está la escopeta Vale, vale Y creo que ya no me dejó ninguno más A ver, ganojubas Vale, pues yo pensaba Que la ganojubas Se iría rompiendo Y tendríamos que conseguir Un montón durante Durante el juego Pero no Son ilimitadas Eso me gusta Porque no sé En qué Resident Evil Creo que eran el 2 Había que conseguir Ganjubas Por todo el mapa Para abrir cajones Creo yo Si me acuerdo bien Porque ahora mismo Hace tanto tiempo Como que no lo cojo Pero me gusta esto Que sea irrompible Vale, que es Otro spray Vale, me vendrán bien Y a ver De candado juraría Que ya está Así que vamos a ir ahora A la tienda de juguetes Y después vamos al metro Porque ahí tenemos Otro maletín Y ya está Solo nos quedan Estos dos candados Y ya estaría, chicos Así que de momento Hemos conseguido Munición de pistola De escopeta Dos sprays Que no están a mal Y de paso, chicos Podemos ir a colocar Las dos joyas Que tengo Que es la roja Y la azul Para colocarla En el pool Y a ver que nos da Bueno, a ver si se activa Algún pasillo oculto O algo Va a ver La tienda de juguetes Estaba ahí a la izquierda Vamos Y para dentro, chicos Oh Oh Se se ha abierto Uy Me cago en ti He fallado dos balas Me cago en ti Que no se me ha hecho Fallar dos balas Y aquí hay algo Oh, balas Genial Hay que recordar Que en la demo Había un muñequito Del Charlie Este Me está Costando Encontrarlos En los muñequitos Estos Y aquí solamente Habrá balas Supongo Y aquí me acuerdo Que había que hacer Un reto De aguantar Diez segundos Para que se activara Uno En el donut Ahí, eh Uy ¿Esto qué es? ¡Hombre! La tercera joya, chicos Júpitas Pues mira Ya las tenemos todas Vale Pues no me esperaba Encontrarla Aquí Esta Y es la única Vale La verde Que me queda Genial O vale Algo más Ah, vale Chicos Esto también Lo quería decir Los documentos Para que no se haga Tan largo El video Lo... ¡Hombre! ¡Huevedón! Vale Pues lo dicho Lo que os estaba contando Para hacerlo Para que el video No sea tan largo Chicos Solo lee los documentos Que tengan Un... Una parte Verde Vale Porque eso significa Que el documento Es importante Si no Pues os lo... Lo pasare un poco Rápido El documento Para que vosotros Pareis el video Y lo podáis leer Más atentamente Vale Vale Eh... Ahí está ¡Vamos! ¡Hombre! Ahí por fin Queda el otro ¿No? Ahí está ¡Hola! ¡Uf! Allá Toda la... Jo, mira Me encanta petar la cabeza ¿Eh? Y aquí faltaba el tío este ¿No? El primer zombi Que nos encontramos ¡Jue tu guada sangre! ¡Ah, no! Vale Pues mira Este lo derrotamos ¡Mmm! Hay que... La bici la quiere coger ¿Eh? Pues no Está muerto No puedes Vale Pues ya que tenemos Las tres joyas Chicos Vamos a... A hacer el puzzle Pero antes vamos a abrir La única caja que nos queda Que es esta de aquí Y vale Solamente Granadas Balas Spray ¿Qué será? A ver Yo digo que balas de pistola ¡Ay! La escopeta Mira Aún mejor Perfecto Vale Pues vamos a dejar Todo aquí Esto Esto Y vamos a coger Esta joya Y la otra joya Y ya tenemos Todas ¿Eh chicos? Genial A ver ¿Qué me hará esto? Una joya Para la otra ¡Oh! Ah vale Vale Son diferentes recompensas Una granada Vale vale No está nada mal Contra el nemesis Irán Genial Porque recuerdo que la demo Lo tumbaba de una granada El nemesis Así que son bastante potentes ¿Qué es esto? ¿Piezas para la pistola? ¡Ah no! Para la escopeta ¡Hala! Que es culata táctica No me ha dado tiempo a leerla A ver Que es una culata táctica ¿Vale? A ver Espero que al combinarla No me ocupe dos espacios Por favor La escopeta Por favor Buah Escopeta me tres Dios Se ve súper potente ¡Oh! Y no me no me ocupa Dos espacios Genial Genial Y chicos La última joya Vamos Eh Munición de Escopeta por favor Ya que estamos ¡Una riñorea! Di que sí tú ¡Dios! Genial ¡Oh! Ya tenemos otros dos espacios Chicos ¡Qué guapo esto! Me encanta Me encanta Vale Pues a ver Vamos a dejar Bueno Dejarnos Bueno Sí La Granada La llevo Esto lo dejo aquí Y por si acaso Eso te da una tranquilidad Al pasear por aquí Bueno Estos dos Está claro que no se van a levantar Porque les he petado la cabeza Lo siento mucho chicos Y este Estará Ah no vale Este también le he petado la cabeza Vale chicos Todos los candados abiertos Todo hecho Creo Y estos me dan miedo De que salten la verja Así que A ver Uno Y dos Estos en algún momento Saltarán la valla Estoy segurísimo Así que Matarlos cuanto antes Porque si no Nos complicarán la vida Por aquí Por aquí Este Cuidado eh A ver Ahora tengo miedo Con los perros Eh Cuidado Cuidado Es que Segurísimo que vienen a atacarme Buah Con esta escopeta Les reviento la cara Eh A ver Escuchemos No los oigo Pues habrán escapado eh ¿Y tú qué miras? ¡Cáete hombre! La mía Mirándolo Un coche Que va a mía A ver Uy He escuchado algo Escucha un rugido Pero no los veo los perros Os juro que lo he escuchado Por aquí Creo que me estoy volviendo loco chicos Para por aquí Y estos zombies en los cuerpos Han desaparecido eh Aquí Eh Juraría que había dos tías Y un tío Y han desaparecido No lo entiendo Va chicos Pues así Ahora sí podemos ir a activar La La electricidad Que tenemos que hacer Vale Cuatro paneles Mira ya que me ha salido tan bien Guardar eh La verdad es que pensaba Que me mataría a algún zombie Pero no Vale Unos A ver recordemos Uno está en la parte De arriba a izquierda Otro está en el centro Otro en la parte de abajo Izquierda Y otro en el centro Bueno A la derecha y arriba Vale Uh chicos preparados Let's go Aquí seguro que me sale Oh se acuerda que al tío Se le salieron como unos bichos Del estómago Pues seguro que hay un montón De esos renacujos por aquí Uy que asco Ese mira Ese asqueroso tío Ya chicos Abrimos Ah espera espera Se me olvida Se me olvida Dijo que los gusanos esos Se podían evitar con hierbas Uff Menos mal que me he acordado eh Porque no No tengo nada Solo tengo una hierba De estas combinadas Y no me vale Necesito verdes En teoría Así que a ver Eh Dejo Esta Y me cojo Bueno da igual Me cojo esto Esto Y esto Y de hierbas No tengo nada Nada más ¿No? Ola ola Pues Voy fatal de vida chicos eh Buah Es que en el primer capítulo Me mordieron un montón Y lo siento mucho Porque Pensaba que los podía Los podía esquivar Los zombies más fácilmente Pero no eh Tengo que practicar más esto Y usar más la pistola Porque las balas Tengo muchas Así que hay que usarlas eh No hay que ahorrar Vale esto ahora Ganzúa Bien Y cuánto espacio tengo Vale abierto Genial ¿Cuánto? Oh ¿Qué es eso? Ya os he dicho Que habrían bichos Pero no pensaba Que fueran tan grandes Que asco Que asco Que me está haciendo Esto es algo Gendai eh Esto es algo Esto no es apto Para menores Que me Que me Que me Que me está pasando Vale 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 Para eso Es esto No Que asco Que bonito Vale pues Ya sabemos que las hierbas verdes Sirven para esto Pero esos bichos Son Son los de recién nivel 4 Que guapo Vale 4 4 generadores Tenemos que reactivar Eso no tiene muy buena pinta La verdad A ver Vale Pensaba que de ahí saldría algo Uy 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 84 Menos mal que he traído Sin hombre Ay ¿Por dónde sale este? menos mal que he traído un murillo de escopita este está muerto uy, está vivo, eh cuidado, cuidado, cuidado también nos pueden esquivar a estos oh, y el va verde, menos mal, menos mal vale, vale, oh, hay un generador juguetas he escuchado algo hola, bichito lo quiero matar, lo quiero matar ven aquí uy, que mala montería se me ha escapado vale, el generador, estaba aquí, está aquí, vale, vale escopita en mano y recordar que también hay por el techo así que, uy me cago en ti que asco el bicho este, vale, hay un generador de ahí vale, eso no sé lo que es, parece una telaraña uy, pensaba que era un bicho eso seguro que me aparece uno por detrás ahora que pasa, ah, vale, tengo que mantenerlo perfecto giramos vale, chicos, eh, creo que si, vale, vale uy que nombre vale, chicos, lo que os decía, si apretáis al joystick para adelante o para atrás y le dais a la redonda, hacéis el giro rápido, vale, chicos que esto es muy importante, y bueno, para estos bichos si, si, es importante, eh vale, vamos a intentar ahorrar balas ya oh, muerto oh, muerto pero, ¿por que no se muere el maldito bicho este? jupidas holaa ah, ay, 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 ay ay eh me cago en ti jupidas eh, son duros y aquí por qué hay un generador, no lo entiendo vale, vale, ya, ya sé por qué hay un generador aquí, vale, no tengo carlos Vale, si no hay música significa que están todos muertos. Vale, si me dan un golpe más, vamos a usar la hierba. Vale, generador, 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 por si acaso la escopeta, las babas estas, cuidado eh, que puede haber un bicho detrás, bueno, encima, vale, dos de cuatro. Júpiter, hay que mirar en todos sitios aquí, eh, uy, pero de donde salen, ah, mejor salen de aquí, de esto, de aquí, de, de los agujeros esos, hostia, entonces de golpe, pero apunta, ¿por qué no apunta? Ay, 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 ay. Vale, vale, de dos tiros de pistola, se mueren. Vale, vale, ya tres tiros este Vale, un tiro, un golpe más Y me pongo la hierba de esta mixta Vale, ¿y cómo rompo yo esto? ¡Oh, perfecto! ¡Maldita sea! ¿Por cuántos tiros me necesita este? ¡Ah, vale, vale, que ya estaba muerto, tú! ¡Joder, has ido gastando balas! Va a ver, ¿cómo rompo yo esto? A ver... ¿No se puede? ¿Y cómo paso yo aquí? ¡Ah, mejor por aquí no puedo! Vale, tengo que ir por aquí Otro bicho, ¿no? ¿A dónde salen tantos? ¡Me cago en todos! ¡Malditos bichos! Que me he gastado casi 50 balas, chicos, ¿y con estos bichos? ¡Y después con poquito no me quedan muchos! ¡Muerto! ¡Un tiro! ¡Ahora sí! Vale, vale, tres tiros, ¿eh? Vale, aquí es donde estaba la hierba verde Vale, aquí... Vale, ahí está el generador y me falta el otro que estaba creo que a la derecha... ¿Quieres rápido? Vale, por aquí no puedo pasar... ¡No, no, 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 corre, 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 corre! ¡Uff! ¡Uy, el bicho este! Vale, ¿y por aquí dónde voy? ¡Ah, vale, por la parte de arriba! ¡Genial, genial, genial, genial! A ver si hay balas, por favor... ¡Oh, genial! ¿Caja? ¿Balas, por favor? ¡Muchas gracias! ¡Oh, una nota! Vale, nota de chat, vale, esto es importante, chicos... ¿Qué demonios está pasando aquí? Han pasado cosas muy raras estos últimos días... Eso seguro... Esos bichos raros construyendo nidos... Esa peste a través de los conductos de mi interacción... Pero joder, por la noche se ha ido todo al infierno... Me he quitado ir a casa para ver a mamá... Pero el jefe me ha dicho que no podré irme hasta que baje todos los interruptores... ¡Maldita sea! ¿Más vale que me dé prisa para irme? Vale, estoy jodido, me duele tanto el estómago que no puedo ni moverme... En el último interruptor, un pedazo de bicho enorme me cayó encima y me metió un tubo descomunal por la garganta... Lo mismo que a mí, chicos... Vale, eh... ¡Mierda, cómo duele! Siento como si algo se moviera dentro de mí... Estoy aguantando, pero no me creo que no haya vomitado todavía... ¡Joder! ¡Qué dolor! Voy a ponerme a llorar... Creo que me ha llegado la hora... Te quiero, mamá... Mamá, te quiero, yo también... Vale, parece que los bichos no suben, así que esto es genial y... Dios santo, qué asco y... ¡Uff! ¡Qué peste! Tienen que hacer esto, eh... Va, que se haga el otro generador, ¿no? ¿Dónde estoy? ¡Uh, bicho, 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 bicho! ¡Bicho! ¡Oh! ¡Uh! Vale, se me ha quedado un golpe... ¡Oh! ¡Toma! En la patita me ha dado... ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Toma! Dos de golpe... Y a ti le regal, hombre... Me quedan tres balas, eh, chicos... ¡Uff! Aquí parece que hay un montón... ¡Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont pero con el generador hay que ahorrar balas hay que ahorrar balas chicos cuero 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 vamos no va a que era un maniato vale 4 de 4 chicos reactivados corriendo pues ya muchas gracias gracias el camino por aquí por aquí gracias gracias jore ahí tengo que ahorrar balas chicos porque estos bichos nos acaban vale se están yendo muchas gracias hay que correr 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 la salida aquí ya no vuelvo más eso está clarísimo y vale me voy a echar vale me esperare un golpe mas y ya esta joder solo eso fuera poco oh! ginematica uuuh genial adios al mido lo siento bichitos a mi siento todo lo que hay de bichos dedos lo que me decían en el 4 eran más grandes y creo que también volaban así que solamente van a evolucionar así que jaja mas problemas con nosotros vale voy a dejar esto esto y voy a sacar a ordenar esto un poco y a sacar esto para cargar la escopita a tope vamos y ahora esto y me llevaré unas cuantas balas mas que no se donde estan las balas de pistola mira haré esto esto y esto vale no 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 a ver donde esta la pistola aqui esta me la llevaré toda me estoy quedando sin munición eh chicos vale por aqui vale y ahora que hay que hacer a ver que me pone aqui de misión 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 eh eh vuelve a la estacion de metro vale vale chicos hay que volver a a la sala de control donde encontramos ah no perdon perdon aquí allí el metro ya funciona bien hecho lo siguiente es el sistema de control de trabajo ahí esta estará en las oficinas de la compañía si creo que se que edificio es de verdad perfecto compañera vas por delante no soy tu compañera uy la puerta vale a ver a donde tengo que ir activa los... vale vale chicos pues si que hay que ir donde esta la cadena asi que corriendo que gusto de haber todo este iluminado eh malo mía que gusto uuh he escuchado algo los perros? hola? si los escucho uuh uuh pero donde te saliste? uuh uuh deje de pasar asqueroso uuh no tengo balas que me ha matado por que me ha matado? me cago en el bicho vale vale ya sabemos que viene aqui vamos a intentar derribarlo con las granadas que tengo que para eso lo hacemos ahorrado vale vale no me lo esperaba eh asqueroso uuh a ver eh que donde esta la granada esto de las granadas aqui estan uuh tengo tres y una con una sera suficiente no? hay si hay que derribarlo hay que derribarlo porque creo que nos dan piezas de exclusivas asi que a ver a ver vamos a cargar esto y me llevaré otra granada porque a ver si lo derribo y me da algo chicos creo que me sueltan maletines con 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 mejoras para la pistola bueno eso eso pasaba en el juego original no se si en este también lo habrá metido que si lo derrotas eh ciertas veces bueno si lo traes al suelo te tira un maletín lo siguiente es el sistema de control de tráfico estará en las oficinas de la compañía si que si que si vale 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 si creo que se que hay dificiles de verdad? perfecto compañera vas por delante de verdad compañero vale granadas eh como me las ponia aqui? eeeh vale aqui perfecto no se me con el cuchillo tu coge de esto vale mucho cuidado aparece asqueroso vamos te estoy esperando rompe la pared hombre un dos tres chica pum ahi esta como que estas? me cago me cago un día me has dicho que va a estar una vamos me has hecho una granada para nada asqueroso toma oh tira la granada pero me cago en el tio este porque no? he tirado la granada no? y no se ha activado vale chicos ultima muerte lo prometo vale vale ya sabemos que al romper la pared se impulsa para nosotros así que a ver a ver vamos a hacerlo bien esto me preparo vale la granada vale ya si chicos ahora si lo prometo que si a la carlos que si muy bien eh saltar ahi esta te ignoramos carlos a ver a ver uff uff por lo menos el el da igual que lo voy a cagar vale chicos ya que podemos ahora si que si eh vamos sal eh 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 espera 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 aquí ufff yo me salgo ufff ahi esta eh eh ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta toma caja de provisiones muchas gracias namesis uff si si eh esto pero ya aqui puedo pasar no no creo no? y me ha solto el maletín chicos lo habéis visto eh? ahi esta era cierto bueno y pues menos mal que lo han puesto en este juego lo del maletín eh lo que ahora cuando salgamos de aqui lo abriremos porque uff tia ehhh ehh no ehh Isto es culpa mia por que quiero irme adQUiiche porque el Dómesis vendra de un momento a otro eso estoy segunisimo carlos esa cosa sique con vida me persigue come cor glied vuagar la estacion te decrameTO en acción no hasta que restabilizca el control de trafico uff me cago me cabren el demesis a ver vamos a ver que me ha dado a ver a ver eh maletín examinar voy a hacer algo potente eh chicos ¿Qué será? ¿Qué será? El cargador extendido. ¡Oh! Muchas gracias Combinad ¡Ulolo! Seré potente, ¿eh? ¡33 balas legavien! ¡Madre mía! ¡Dios, Dios santo, eh! Pero, de vida muy fatal, ¿eh? Me llevaré esto ¿Qué más me llevo? Esto Buah, resistiré otro golpe Y lo veis, las granadas son súper efectivas ¿Eh, chicos? Va, a ver La pregunta es, ¿llegaré a la estación? ¿No llegaré? Menos mal que aquí he derrotado a todos los enemigos Y vale, se está intentando abrir mi coche, ¿eh? ¡Uy! ¿Vamos? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que aquí he dejado un barril para él Sube, sube, sube Y hay combis, ¿eh? Cuidado Ven para acá, ven para acá ¿Dónde está? Joder, por una vez que creo que venga Y no viene No me si es por Dios, sube, que he dejado aquí un barril para ti ¿En serio no vendrás? A ver si ahora viene No, ya vendrá El tío ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Dónde para acá? ¿Me dejas otro barril, guapo? ¿O no? Vale, no, así que yo me voy ¡Oh, sí que lo he dejado, sí que lo he dejado! ¡Ah, no, no! Pensaba que sí, pero no, ¿eh? ¡Ay, por Dios, que me mata! Vamos, corre, corre Pues no sé cuánto tiempo aguantará, pero yo por si acaso Me voy corriendo Y ahora ha parecido más combis Que eso sí que no me lo esperaba Yo pensaba que estaba todo limpio Vale, por aquí, por aquí, más corto ¡Jopetas! Menos mal que me he dejado su barril, ¿eh? Menos mal Vale, una bala, perfecto ¿Me está viniendo? Vale, vale ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre aquí! ¡Madre mía! ¡Uf! De momento lo hemos hecho bastante bien Guardamos ¡Jopetas, tú, qué estrés, ¿eh? ¡Qué estrés! Vale, dos granadas Las ganjuas De momento las dejaré por si acaso Aquí Ya vale, chicos Aún nos queda un trojo Y no tengo más barriles ¡Uf! ¡Corre, Jill, corre, corre! ¿Estos están dormidos o aún están de...? Vale, dormidos ¡Genial! ¡Corre, Jill! ¡Jopetas, ahora este! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Me cago en el tentáculo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Aquí, aquí entraba, ¿no? ¿Aquí el tío entraba, no? ¡Un regalo! ¡Guapo! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Aquí no entra! ¡Qué es de mi mal! ¡Me ha dejado maletín! ¡Ey, déjame pasar por Dios, ¿eh? ¡Mira, hombre! ¡Qué molesta! La pregunta ¿Aquí entra el tío este? Sí, ya lo veo, ya lo veo ¡Uf! Las granadas me están salvando el culo, ¿eh? ¡Oh! ¡Genial! ¡Tú, qué gusto da ver electricidad! ¿Cómo que la ruta? ¡Ah, que la tengo que elegir yo la ruta! ¿A dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street Hay que llegar a la estación de Fox Park ¿Lo puedes programar? ¡Ah, vale, vale! ¡Dalo por hecho! Vale, ¿cómo lo hago esto? Acción Eh, no entiendo esto A ver Una... No, tengo que ir por la número 2 A... Tengo que ir a Faust... Faustager A ver, Faustager, ¿vale? Después tengo que ir a la vía 3 Después tengo que ir a la vía 3, ¿no? Supongo A la 3 que se llama Raccoon Central Station A ver... A ver... Raccoon... Eh... Tiene que ser RS o RC A ver... R... No, solo está RA, pero aquí RA no hay ninguna Eh... ST ¿Puede ser RA? No ST tampoco Ay... MA... MA, ¿qué es? O, pérate, esto es más... Este pulé es más complicado de lo que parece, ¿eh? Ah, espera, que no, que el número 2 se repite ¿Y qué pan se lo doy? A ver... A... F... F... Ah, no No ha sido posible establecer la ruta Por favor, vuelve a intentar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ay... Y se lo doy aquí a S2 Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo Determinado de planear ¡Anda! Ya está, chicos Estupendo Uy, madre mía, lo que me ha gustado, chicos Aquí tenéis la clave ¡Jopetas, tú! Me ha costado una burrada ¿Y cuánto estaba aquí, tú? ¡80 años! Casi 10 minutos Se pare y averiguarlo Pero es que había que fijarse En eso Y yo no me estaba fijando en esto Me estaba fijando en esto de aquí Así que, chicos, fijaros en esto Porque ahí tenéis la ruta Aquí tenéis la letra F Y el número Y ya está ¡Oh, por Dios, tú! Madre mía Y cuidado porque ahora me está esperando Un némesis ¡Jopetas! Y va... ¡Oh! Ya veis, ya se vio que este se levantaba Yo que sé ¡Que sea de esto! ¡Que tengo látigo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito, hombre! ¡Copetas! ¡Que me metan! ¡Solo tengo una bala de escopeta! ¡Por Dios! ¡Me van a... ¡Me van a... ¡Aaah! ¡A matar todos! ¡Va, a ver! Tengo que ir a la... ¿Por dónde te cierres? A ver si la puedo derrotar desde aquí A ver ¡Uff! ¿Hoy he fallado? ¿Ahora? ¡Toma ya, petada! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Saltará por aquí, ¿no? Vale, uff! ¡Meno mal, no está! ¡Meno mal, eh! El problema ahora es llegar a... Llegar al metro ¡Aaah! Aquí está lo de la demo, tú! Vale, 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 vale ¡Mmm! ¡Tú, quieto ahí! ¡No, no! ¡No! ¡Uff! ¡Si te habías quemado! ¡No, quita, quita! ¡Quita tu esa boca! ¡O lo que sea eso, tú! ¡Oh, vaya! ¡Oh, muchas gracias! ¡A ti! ¡Yo no quiero! ¡Me deja el maletín! ¡No me deja el maletín! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me ha dejado maletín! ¡Cógelo, cógelo! Pues a lo mejor las otras veces también me ha dejado maletín, ¿eh? Pero yo soy tonto y no lo he visto No, esa pesada, no Vale, me están viendo ¡Corre, corre, corre! ¡Qué viene el Nemesio! ¡Qué viene el Nemesio! ¡Ya limpiaré esto yo fuera de cámara! ¡Vamos, otra pesada! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Qué viene el Nemesio! ¿Y este? ¿Qué está haciendo tú en la pared? ¡Ya ha empezado! ¡Vale, vale! ¡Que me toque! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡No tengo tiempo! ¡Joder! ¡Cuántos homensos han aparecido aquí! ¡Hola, guapo! ¡Yo me voy! ¿Vale? ¡Qué por si! ¡Pues si estaba entrando! ¡Estaba entrando! ¡Pues si estaba entrando! ¡Quita, hombre! ¿Qué estaba entrando la salita tú tan tranquilo? ¡Ay, por Dios, tú! ¡Ahí, cierra! ¡Jopetas! ¿Eso significa que ya no podré llegar a ir ahí? ¡Jopetas, tú qué estrés, eh! ¡Oh, es enlaceador! Eh, también me estabiliza el patrón de disparo Aumentando así la posibilidad de hacer daño crítico ¡Jopetas, tú estás conociendo un montón de cosas para el arma, ¿está? ¡No! ¡Ocupa tus espacios! ¡Qué asco! Vale, esto por aquí Esto por aquí Vale, esto por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Estoy gastando un montón de balas Y menos mal que no he matado a todos esos homies Porque si no, estaría sin balas ya, ¿eh? Vale, no tengo hierbas rojas, tú Vale, me llevaré esto aquí por si acaso Me llevaré un spray Y que sea lo que yo quiera, chicos Madre mía, tú Pero la verdad es que me está gustando mucho esto ¡Buah! Chicos, que ahora empieza lo bueno, ¿eh? A gastar balas A estresarnos un montón Y... A conservar las a saco y hierbas, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Buen trabajo, Super Poli Estoy impresionado ¿Estamos listos? Sí, casi Necesitamos 30 o 40 minutos Hombre, casi nada ¿Y este? Nicolai ¿Cómo vamos? La ciudad está infestada No podremos salir por la fuerza ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren Mal momento para ir con equipaje No es de fiar No será capaz de disparar Eh, tranquilo Ahora que te maten Uh, que te salven Que asco el Nicolai este, ¿no? No le hagas caso Todos estamos nerviosos Ya Vamos, venga Otra vez no ¿Qué pasa ahora, tú? Viene a por mí ¿Qué hace Jill? ¿Qué hace Jill? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos, bestia inmunda Hostia, que rápido anda el tío Corre Jill, corre El generador, el generador Ay, abre esto, abre esto Oh, petita Esto que anda rápido Asqueroso Bueno, seguro que esto se lo pasa Oh, oh, barril, barril, barril Oh, gracias Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver si me ha dejado un malete Aquí Ahora o nunca ¡Corre, Jill! ¡Corre, por Dios, Jill! ¡Qué tránsito! ¡Por Dios, un poco más deprisa! ¡Por Dios, muchacha! El, el, el tentáculo Oh, estamos en las cantarillas Oh, por Dios ¡Corre, puerta! ¡Corre, corre! ¿Qué le pasa a todo? ¡Uy, no! Esto Balas, 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 balas ¿O algo? Cierra la puerta, cierra la puerta Oh, por la mía, pum Me va el corazón a mil chicos Me encanta Muy seguro que esa puerta Se la carga en dos segundos El tío este Vale, vale Estamos tranquilos, ¿no? Oh, puerta segura Vale, gracias Por Dios Oh, el mapa Va, es el mapa de las alcantarillas Supongo Ahí está Jopita, ese es largo, ¿eh? Ah, mira Este es el mismo mapa, ¿no? Que el de Resi nivel 2 ¿Sí, no? Vale, hay que ir al laboratorio Y a la oficina solamente, ¿no? Un mapa del área Perfecto Balas ¿Y esto qué es? Escopeta, uh, gracias ¿Algo más por aquí interesante? No Esto de aquí vamos a dejar La esto Eh Y bala Guardaremos Por si se nos lía Me gusta mucho esta persecución Aunque he gastado muchas balas Y me ha hecho mucho daño Pero bueno Hasta aquí llega el capítulo de hoy Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal si aún no lo estáis Activa la campanita Para enteraros de cuando haga un vídeo Y compartirlo con vuestros amigos y amigas Ya sabéis que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es lo importante Y nos vemos Adiós